Buenas y bienvenidos chicos chicas hoy estamos un vídeo muy corto para enseñaros la mejora visual que ha recibido la skin cegadora de Soraka ahí la tenéis como observéis ha cambiado ligeramente los colores de de unos más claros que tenía a unos colores más fríos no, no estoy feliz de verte, sí, eso es Omor que se crece de mi cabeza y veremos cómo muere y el efecto que hace al morir el mundo todo en balance este es mi camino y por último veremos una mejora visual para W The Singer y nada más espero que os haya gustado el vídeo podéis apoyar el vídeo con un me gusta podéis seguirme al twitter y seguir las noticias arroba noticias pv y suscribiros al canal y nada más hasta la próxima chao gracias